Esta mañana se produjo un nuevo corte de energía eléctrica en Río Gallegos. Esta vez fue desde las 5 de la mañana cuando se produjo una falla en la usina de la central termoeléctrica de Río Chico. Según lo informado, esto se debió al sobrecalentamiento en el sistema de refrigeración de las mismas. Tras producirse el primer corte, se volvió a restablecer en varias oportunidades, pero solo por escasos minutos. Desde servicios públicos, sociedad del Estado, no se han emitido comunicados oficiales y los teléfonos están fuera de servicio para efectuar reclamos. En horas de la tarde, se espera que desde esta área se brinda una conferencia aclarando las causas de este corte eléctrico que generó un gran malestar en toda la comunidad de Río Galleguense.